22 familias están afectadas por la falta de agua potable en el cantón El Saite II, en Zaragoza, La Libertad Este. Blanca Rosales vive desde hace 18 años en este cantón y afirma que nunca les han conectado el servicio de agua. El servicio bastante, pero el agua sí, estuvo con el agua. Tenemos que ir a tener una cantaraza allá por el punto de luz, entonces sí, nos cuesta bastante. Las familias se ven obligadas a depender de fuentes alternas para abastecerse, así como también pedir a los vecinos que les regalen, compran o sacan de pozos que no son seguros, debido a que aumentan el riesgo de adquirir enfermedades gastrointestinales. Sí, el caso de esta agua, del pozo, pues se agota en el verano y ahí nos hace falta bastante lo que es el agua potable. Entonces la situación es grave porque ya ve, una de que sí, los que tenemos agua en casa nos cae una vez a la semana. Eso es bien grave la situación, una vez y en la noche. Aquí lo que es la comunidad del Saite 2, vea, a ciertas colonias les cae dos días, vea. Entonces es bien fregado porque si no nos ponemos las pilas, como dice el salvadoreño, los quedamos sin agua. Y solo cae un rato, una noche, ¿verdad? Entonces seguimos a la espera y a ver qué resultado tenemos. La directiva está trabajando y al parecer pues no ha habido respuesta hasta el momento. La ADESCO de la zona ha registrado el número de familias que no cuentan con el servicio para llevar esta información a la Alcaldía de Zaragoza. La comunidad del Saite 2 esperan una pronta solución para que se garantice el acceso de agua potable para toda la comunidad, ya que la salud y el bienestar de estas familias dependen de ello.